muchas gracias amado es por canadá cancún europa texas no le desagradaría yo le pido a dios que nos dé la oportunidad de poder viajar de poder viajar conocer pero en la forma que estamos ahora mismo me está restringiendo todo la canasta familiar no está fácil miren de hecho de hecho la canasta familiar se ha convertido en una saquetica mira de hecho es necesario que hagamos un ejercicio y una reflexión y comprendo que a luis abinader no le es ajeno él sabe lo que está padeciendo la sociedad dominicana se le ha hecho difícil controlar esto pero yo agrego que a él se le da más difícil porque sabemos que a su alrededor hay otros proyectos otros proyectos que no conectan con el que con el que él soñó y vino a plantear al dominicano al punto que se plantean mecanismos de buscar recaudaciones a través de una reforma fiscal en la cual no intervienen todos los actores vi con una crítica que le hacía un miembro del prm y muy cercano colaborador del presidente abinader el presidente abinader al país en su cuenta de twitter es que a guerrero dice que las facilidades de sanciones era injusta porque no comprende en razón de que los subsidios sólo sea para sectores que son lo mejor de los mejores que viven y no sea así el subsidio para los para la gente para los contribuyentes y de eso es que se trata de que se alcance un nivel de cumplir con los compromisos estatales producto de que debimos de asumir gastos extraordinarios a raíz de la pandemia y que dejó reducido la recaudación en razón de la pandemia ahora yo he dicho que nosotros tenemos que darnos cuenta que a la vez no hemos ido recuperando y de esa forma el estado debe de ir dando respuesta a la igualdad de acceso y a las oportunidades de acceso a los distintos sectores nosotros tenemos la gran mayoría de empresas son familiares luchando con multinacionales y susistiendo en la vida comercial nacional bien hace pro competencia en tener en alerta esos sectores que monopolizan sus productos haciéndonos cautivos de consumidores obligatoriamente de esos productos porque son ellos los únicos que lo tienen en esa forma hay desigualdad no hay acceso y cuando hablamos de los medicamentos y la medicina que es el caso que ayer comentaba anoche en nuestro grupo de productores de colocar una mención y buscar ayudar precisamente en el mes del cáncer de lucha contra el cáncer de mama en favor del AINE Acosta Rodríguez creo o paredes que esperamos tener en la producción una mención todos los días hasta lograr que ella pueda tener la atención de la quimio que requiere siendo una mujer joven productiva que ha tenido que abandonar la docencia y con dos niños y que su seguro no le plantee la seguridad para librar la batalla contra el cáncer eso nos pone a nosotros en desventaja ante cualquier situación en la forma que estamos viviendo y que el presidente Luis Abinader tiene que empeñarse a hurgar los mecanismos que tiendan a no grabar la vida de los dominicanos más allá de la que tenemos de forma directa sabiendo que el estado requiere de recursos para sostener y dar a los dominicanos todas estas necesidades pero caramba una profesora creo que apenas 32 años ve menguar su vida porque entonces cuando le dicen que tiene la necesidad de darse otras tantas quimioterapia y cada una semanalmente le va a costar 35 mil pesos teniendo seguro y pagando seguro no le cubran esas desigualdades son las que tenemos que atender para todos los dominicanos ustedes no han visto el incremento de cantidades de cadenas de farmacias olímpicamente aquí se juega con la salud de la gente en base a eso le ganan más del 40% y a veces el 60 y el 100% a producto para sanar el presidente tiene que ponerle atención a esto y eso de la teoría económica de la menos intervención del estado el estado para poder darle bienestar a su gente tendrá que intervenirlo buscar el mecanismo que sea para defender a la gente y esperamos y voy a hacer el llamado y voy a comunicarme y le estoy mandando el mensaje a los miembros del patronato para ver si se acoge a esta joven maestra madre de dos niños que aún siendo productiva teniendo seguro tiene la dificultad de no solventar su necesidad del tratamiento contra el cáncer de mama en el mes de lucha contra el cáncer de mama entonces tarde o temprano tendremos que resurgir como pueblo y en la búsqueda de un mejor bienestar pero en estas condiciones lo que hacemos es y no quiero ser más pesimista pero es una realidad el salario nos rinde lo que entra nos rinde y toda esa y toda esa para la fernaria que vimos desarrollarse en los teteos y en las cosas sabemos que también están menguando porque ya en Estados Unidos no están dando la ayuda que se estaba dando y están las remesas me imagino que están más bajitas porque también yo le advertí aquella ocasión que en estos momentos que estábamos recibiendo de los dominicanos ausentes ese aporte comparado solo con el turismo debíamos lo que estaban aquí recibiendo lo que están aquí recibiendo ser ecuánime en el gasto lo recuerda que hablaba del gasto porque si su familiar le manda para sostenerse no lo malgaste para luego vernos deseándonos y pidiendo más y eso también crea a la economía o la macroeconomía presión porque el consumo de combustible que hay aquí que espero que hay un estudio interesante que salió recientemente en la revista dinero acerca de la posesión que tiene la mujer en cuanto a vehículos y cuáles son las provincias donde hay más presencia de mujeres propietarias de vehículos pero sería interesante si algún economista salga a relucir más que el consumo de teteo y de y de y de rodar en la calle un vehículo dando vueltas y que voy aquí al supermercado que voy allí cuáles son el consumo por conceptos de obligaciones de trabajo de transportarse de un punto a otro y cuál es el consumo simplemente de tener un vehículo y tener la libertad de ir donde se nos pegue la gana en un vehículo todo eso causa presión a la economía nacional porque cada vez más el estado se ve obligado a buscar dinero para pagar las facturas de petróleo o de combustible hay que reducir los intermediarios lo mismo pasa en la en la en la industria farmacéutica así es y mira lo que en todo para poder solventar cualquier tipo de medida que se tome o reforma que no ataque al bolsillo de la gente bien que paguen lo que más ganan que paguen lo que más frustran los sueños de mucha gente que no le permiten desarrollarse y como decía Amado fuiste tú ahorita que un 1% es que se lleva todo lo de la riqueza mundial y el resto estamos nosotros creyendo y ahí fue cuando yo dije y creemos que vivimos en democracia entonces alerta presidente no permita que se siga estrechando la calidad de vida del dominicano que eso es parte del bien que usted pueda hacer para su pueblo y miren vi ahí un video que parece que una asociación de delincuentes atracó a unas personas que estaban en el INVI en Santo Domingo compartiendo en la calle bueno llegaron como 6 uno atrás de otro agarrando a todo el mundo gracias gracias gracias